La Lilia Belgrano Sur, Ramal G, partía desde la hoy clausurada estación Buenos Aires, en Barracas, y en un tramo, en Ingeniero Aldo Bonzi, compartían vías con la Midland, empresa ferroviaria de capitales británicos. Hoy iremos directamente a Mercedes, provincia de Buenos Aires. Mercedes, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires capital, forma parte del Ramal G, del hoy Belgrano Sur. Fue de la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, de capitales franceses. Construido en la década de 1900, abrió su servicio en 1908. Nacionalizado en la década de 1950, pasó a ser Ferrocarril Nacional General Belgrano. Lo compone 13 ramales que van del G, Buenos Aires-Rosario, al G-12, la Carolina-Villadiego. En 2015 me acerqué a esta estación, a donde conocí el Centro Cultural La Trocha. Hay evidencia de materiales franceses. Este es uno de los tres ferrocarriles que llegan acá. Los otros son el Sarmiento y el San Martín. Está custodiada por la Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano. En este mapa, y a donde marca el círculo rojo, empezaré mi recorrido desde el puente que cruza las vías de los ferrocarriles Sarmiento y San Martín, a la entrada misma de Mercedes. Según mis informantes, fue alrededor de 1991 que un tren circuló por este puente. Pero sé que posteriormente circularon zorras de los amigos del Belgrano. Aquí hicieron probar una formación conocida como Tecnotren. Las imágenes son de 2016, año muy lluvioso que favoreció a estos malesales. Amén. Amén. El 9 de junio de 2016, fui a la estación a donde ya había reunión popular. Hizo su presentación una formación conocida como Tecnotren. Me hallaba ahí, frente a esta formación que aseguran ya había sido rodada en tramos cortos. Se pretendió hacer circular esta pequeña formación desde Villars Plomer, pasando por aquí en Mercedes, hasta Tres Sargentos. En ese momento, este tren se hallaba detenido porque la gobernadora María Eugenia Vidal y otros funcionarios allegados trabaron su circulación por cuestión de papeles, entre comillas. Hoy, este Tecnotren volvió a circular con este nuevo gobierno de Kishilov, pero en forma condicional. Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación, la economía nacional, pública y privada, El equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte. Raúl Escalabrín Ortiz, integrante de Forja, impulsor de la nacionalización ferroviaria. Raúl Escalabrín Ortiz, integrante de Forja, impulsor de la nacionalización ferroviaria. Raúl Escalabrín Ortiz, integrante de Forja, impulsor de la nacionalización ferroviaria. Raúl Escalabrín Ortiz, integrante de Forja, impulsor de la nacionalización ferroviaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estuve en el Belgrano Sur, casi al mismo tiempo que explorando la ex Midland, el ramal M. La conclusión que saco es que esto fue un ferro magnicidio. ¿Cómo puede ser que la Argentina, país con más kilometraje de vías en Sudamérica, 34.172 kilómetros, hoy esté reducida drásticamente a menos de 2.000 kilómetros en uso? ¿Dónde se vio eso? Tallerías, talleres ferroviarios que dieron mucho trabajo a muchísima gente. La gente, la gente al quedar aislada, se sintieron forzadas a ir a los centros, a la capital, y las capitales se sobrepoblaron. Los escéptimos, los escéptimos, los escéptimos, los escéptimos, los escépticos me han expectado que es un delirio y es una obra faraónica. Ahora, yo le respondo, lo realmente delirante fue lo que pensó aquel mendicato que pretendió cerrar ramales de trenes por dar pérdidas, según él y sus socios, favoreciendo al mercado automotor. Y sí, es una obra faraónica, pero no imposible. Vean la próxima estación de Venezolanas. Bien vale la pena. Visiten los pueblos del interior y sus estaciones de trenes y naden en la historia. Hay mucha gente interesada. Por esta razón, les felicito a los amigos del Belgrano Sur, a los amigos de Daex Midland, a los youtubers Art Trenes, Plataforma 14, y a tantos otros que aportan con sus videos sus testimonios. Vigilan y mantienen los tramos de los ramales, para que no caigan en el olvido. No, porque hoy siembran la esperanza de la vuelta del tren. He llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!